Todo el mundo toma whisky Todo el mundo monta moto Todo el mundo come pollo Pero nosotros Buenas Una entrevista Jaremoy Bueno A que edad quitó el Virgo Bueno, la edad quitó el Virgo fue en el día en que ñoña Bueno, se quitó el Virgo ¿Cómo se quitó el Virgo fue? Es una papaya ¿El bicho o maduro? Bajando una papaya madura ¿La primera vez dolió? Dolió demasiado Vean el remangueto Todo el mundo lo va a ver en YouTube Este Vean Vean Yo estoy respondiendo Al nombre de ñoño Tomen brisas del hacha Florencia Caquetá Están recogiendo al frente unas Unas gravillas De no sé para qué, para construcción Y este es Andrés Felipe Paitecudo Alias el Gini Boguma Yo estoy aquí Haciendo la presentación Representando a Luis Custodio Marquez Porque él es como un poco tímido salir aquí pues Entonces yo salgo aquí y respondo por él Lo que pasa es que yo soy el camarógrafo como siempre El más importante Soy el entrevistado del protagonista Lo inventé Ya Sí Bueno La última vista Avistas del hacha Y Por último A su predecesor Eso es lo original que acaban de ver Lo original de la entrevista A él era que le queríamos investigar Y estas preguntas que yo respondía A él era Sí Bueno Andrés Cuídese Moícora